Y varios sacapintas protagonizaron un asalto de película en pleno centro de la ciudad de Santo Domingo. Los delincuentes se apoderaron de más de 7 mil dólares que los afectados habían retirado de una agencia bancaria. Tal vez por desconocimiento, exceso de confianza o por ganarle unos minutos al tiempo, muchas personas se convierten en blancos vulnerables de los delincuentes que operan bajo la modalidad de sacapintas. Esta vez no les perdieron de vista a dos amigos que sacaron de una agencia financiera 7 mil 600 dólares y cuando llegaban a dejar parte de la plata fueron encañonados por varios sujetos que no duraron en tirar del gatillo para apoderarse del botín. Estacionamos a Quisito para entregarle un dinero a mi tía que vive aquí en esta casa. Yo que me estaciono y mi hermano se abre la puerta cuando luego que grita. Yo quise abrir la puerta para salir y el malhechor me la trancó a la puerta y no me dejó salir. Y con el arma me apuntaba, te mato si ya salgo. Los supuestos sacapintas se movilizaban en una motocicleta y un auto. En el forcejeo los dueños de la plata corrieron con suerte. A pesar de los disparos, el uno fue golpeado con la cacha del arma, el otro se salvó de milagro, se trabó el revólver y el proyectil no se activó. Los delincuentes dejaron abandonado el vehículo de dos ruedas y escaparon en el automóvil. El otro me disparó, pero como vimos que era fórmula, nos le fuimos encima. Sí, escuché el primer disparo y corrí, porque vi que el señor le tenía apuntado a los señores. Una cámara de seguridad fue testigo del acto delictivo. Grabó cuando el camión era seguido por la motocicleta y el auto. Incluso se alcanza a ver que varios sujetos se bajan y empieza el asalto. Y se estaban forcejeando fuertemente en la parte de ahí. Entonces yo vi que el señor con el arma le estaba dando duro y disparos. Minutos después arribaron unidades policiales. Ahora trabajan en el caso, esperan poder identificar la placa del vehículo. La motocicleta no tenía papeles. Al parecer sabían cómo hacer las cosas y no dejar huellas. En Quito informó Iván Casamen.